Hola amigos bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo un coctel sin alcohol llamado uva splash espero les guste y para eso vamos a comenzar para hacer este coctel o este trago sin alcohol vamos a agregar unas uvas en nuestro vaso highbolero podemos usar cualquier otro vaso pero yo les recomiendo que usemos un vaso highbolero o un vaso largo como primer ingrediente agregaremos 6 uvas y vamos a macerar un poquito para extraer todo nuestro jugo también por aquí arriba te dejaré otra receta sin alcohol, si tú no tomas alcohol puedes hacer esta receta que te dejo por aquí arriba es opcional si ustedes gustan agregar azúcar o jarabe natural después de macerar nuestras uvas procederemos a agregar un poco de hielo después de haber agregado nuestro hielo vamos a proceder a agregar bebida energizante de mora azul esto le dará el color a nuestra bebida y agregaremos solamente 90 mililitros para rellenar nuestro trago o nuestro coctel vamos a agregar refresco de limón de esta manera iremos agregando en nuestro coctel por último yo decoraré con una uva y una ramita de hierbabuena de esta manera dejaré mi coctel así y bien amigos de esta manera nos ha quedado nuestro coctel o nuestro trago espero les haya gustado y si fue así los invito a que compartan esta receta con sus amigos se suscriban a mi canal, le den a la campanita y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!